Pues Vigaray una posición no natural para él, jugando por la izquierda, vamos a ver cómo se desenvuelve El balote dividido se lo quiere llevar y lo consigue finalmente José Rodríguez En vertical José Rodríguez, este es Charles, bajando a recibir atrás el brasileño, la pone en profundidad Quiere llegar Juan Carmano a mano, ¡gol! 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 ¡Gol del Málaga que lo empata! Bajó a recibir Charles, metió ese balón en profundidad del delantero centro para que fuera el lateral Quien pusiera el punto y final a la jugada, lo empate el equipo de Michel, lo empate ese hombre